Para recordar este peculiar, bizarro e interesante momento, nos tenemos que remontar al año de 1995 y a un episodio del programa Pacatelas, transmitido a través de la señal de Televisa, en el que podíamos ver cómo Paco Stanley se dirigía a un cuadrilátero que se encontraba a las afueras de Televisa, portando una máscara junto a Mario Besares y seguido por Conan, la gran estrella de la caravana estelar. Posteriormente, mientras escuchábamos al Rudo Rivera, también hacían acto de presencia a La Parca, Jerry Estrada, Carmelo Reyes Cien Caras y Fuerza Guerrera, quien mencionaba que no por ser Paco Stanley lo iba a respetar. Misma respuesta quedaba Carmelo Reyes. Y es que se estaría viendo las caras con su gran rival, Conan. De esta manera comenzaban las acciones entre Fuerza Guerrera, Carmelo Reyes y Jerry Estrada, contra Conan, La Parca y Mr. Pacatelas, el cual pese a no tener experiencia en la lucha libre, le haría frente al Mosco de la Merced, mismo que se fue sin piedad sobre el conductor de Televisa, hasta enviarlo a la lona en un par de ocasiones. Posteriormente, entraba Jerry Estrada para continuar con el inesperado ataque aplicando un suplex, seguido por un centón de Fuerza Guerrera, para ahora dejárselo en bandeja de plata a Carmelo Reyes, quien tampoco tendría piedad de él, hasta que por fin entró Conan al quite, encarando a su odiado rival, comenzando un rápido juego de cuerdas, que finalmente terminó con Carmelo fuera del cuadrilátero. Mientras tanto, las acciones continuaban hasta que volvíamos a ver al conductor Paco Stanley en acción, con un tope y unas patadas voladoras. Para continuación, lanzarse una plancha desde uno de los esquineros y hacia afuera del cuadrilátero, quedando algo aturdido por el impacto, aunque debemos aceptar que entrenó bien para esta secuencia. Lamentablemente, ya no podía más, por lo que Conan y la parca le levantaban la mano en señal de respeto, además de que cuando regresaron al cuadrilátero lo levantaron en hombros para celebrar su actuación, en la que sería la primera lucha de su carrera, en una situación sin duda bastante peculiar, pero las cosas aún no terminaban. Ya que tras un corte comercial, veíamos a Mr. Pacatela regresar al estudio junto a Mario Besares, siendo recibido por una gran ovación por parte del público, y tras ellos, venían los participantes de la lucha que previamente vimos, momento en el que Arturo Rivera le mencionaba a Paco, que nunca imaginó verlo arriba de un cuadrilátero, mientras que Fuerza Guerrera le decía lo siguiente, Así que Mr. Pacatelas lo encaraba con ganas de seguir peleando con el bando rudo, diciéndole a Carmelo que hasta el nombre le iba a cambiar, mientras tomaba a un perro de peluche como burla hacia el integrante de los hermanos Dinamita. Enseguida escuchábamos a Arturo el Rudo Rivera decir lo que según Mario Besares, le dijo a los rudos durante la lucha, ¡Mándense, mándense! ¡Para tener programa propio! Así que Paco le preguntaba si era cierto, pero todo quedaba ahí, aunque Fuerza Guerrera volvía a lo mismo y decía, nos prometió ser estrellas de este programa. Así que cuando terminaron de bromear, Paco Stanley le preguntaba a las estrellas de AAA por las importantes funciones que venían, siendo la Triplemanía 3, misma que se estaría realizando en Orizaba, Veracruz, Tonalajalisco y Ciudad Madero, Tamaulipas, en algo similar a lo que vemos hoy en día, con las tres funciones para el magnoevento más importante de AAA. Así que con la información dicha, Paco seguía buscando pelea con Carmelo Reyes, a lo que la parca comentaba, que le dirían a Antonio Peña que los pusiera nuevamente en un 3 contra 3, siendo el trío Pacatelas los protagonistas. Por lo que sin esperarlo, la pelea continuaba entre ambos bandos, mientras el público en el foro los celebraba, ya que para esa época la Caravana Estelar vivía un tremendo presente, por lo que de esta manera cerraba un muy entretenido y peculiar momento, dentro del programa Pacatelas, no sin antes hacer las paces con Carmelo Reyes, Jerry Estrada y Fuerza Guerrera, pues la intención era promocionar las tres fechas de Triple Manía 3. Y es que en diferentes ocasiones Paco Stanley recibió a talento de AAA en sus programas, siendo la ocasión más recordada aquella en la que tuvo como invitado, a un Conan que estaba vuelto un ídolo para el público mexicano, además de vivir su época como rapero, ya que además de la lucha libre había llegado al mundo del espectáculo. Ahí Conan lo invitó a que se vistiera como él con las mallas y chamarra características de esa etapa de su carrera, además de cantar algunas de las canciones que había sacado en una producción realizada por el grupo Calot. Así que el conductor mexicano sabía lo que era rodearse de luchadores. Posteriormente, gracias a un video resumen de Pacatelas transmitido al día siguiente, pudimos ver que además de los ya mencionados luchadores, también estuvieron Psicosis, Rey Mysterio Jr., Los Cocos, Supercaló y el polémico Tirantes, ya que era un episodio dedicado a la caravana estelar AAA, por lo que el público de la época vio otra lucha donde participaron estos nombres importantes para la empresa. Lamentablemente, en las plataformas actuales no se encuentra disponible el programa completo, mismo que por lo que podemos ver en el resumen, estuvo bastante bueno. Además de que Mario Besares y Paco Stanley tendrían aún más participación arriba del cuadrilátero, arriesgando el físico para que toda la afición pasara un rato agradable de lucha libre. Por otra parte, la Triplemanía 3 se realizaría en sus tres fechas. 10 de junio de 1995 en Orizaba, Veracruz, Donde caería la máscara de Ángel Mortal y de Payasito Rojo. 18 de junio de 1995 en Tonalá, Jalisco, Donde caería la máscara de Marabunta. Y 30 de junio de 1995 en Ciudad Madero, Tamaulipas, Donde Supercaló le terminaría quitando la máscara a su amigo y compañero, Winners, Quien revelaría su nombre, Andrés Alejandro Palomeque González, El cual años más tarde, se convertiría en el rey del Martinete Abismo Negro, En una lucha que quedaría guardada en los libros de historia. Además de dejar en el recuerdo, lo sucedido en el programa Pacatelas, Transmitido a mediados de 1995, Donde el famoso conductor Paco Stanley, Se puso una máscara convertido en Mr. Pacatelas, Para subir al cuadrilátero, Y enfrentar a tres grandes estrellas de la lucha libre mexicana, Como lo son, Carmelo Reyes, Jerry Estrada, Y Fuerza Guerrera. Además de ser defendido por Conan el Bárbaro, Y la parca en su versión original.